El Instituto Nicaragüense de Turismo dio a conocer en su informe preliminar que esta Semana Santa se movilizaron 2.4 millones de visitantes a los 838 destinos turísticos que monitorean, siendo superior a los 2 millones que proyectaban inicialmente. De igual manera, la institución registra un 70% de ocupación hotelera, principalmente en San Juan del Sur, Cornailan y la isla de Ometepe. Por su parte, la Cámara Nicaragüense de la micro, pequeña y mediana empresa turística registra preliminarmente 1.800.000 turistas durante la Semana Mayor, superior al 1.5 millones de visitantes que esperaban. Además, registran un 50% de ocupación hotelera a nivel nacional. Fundamentalmente, creemos que anden un 85-90% de turismo nacional. Creemos, turismo extranjero, que logramos detectar nosotros los diferentes destinos, no anda por arriba del 10% y turismo regional anda por el orden del 15%. Nosotros creemos que esta Semana Santa, siendo muy objetivos y hasta conservadores, diría yo, nosotros anduvimos por el orden del 60 o 70 millones de dólares. Según el informe anual del 2020 del Banco Central de Nicaragua, el sector turismo fue uno de los sectores más afectados por la pandemia, reflejando menos 61.5% de crecimiento. A su vez, la actividad de hoteles y restaurantes registró una disminución del 32.5%, como resultado del cierre de fronteras que redujo drásticamente la llegada de visitantes del extranjero. Anduriña Ortiz, Voz TV.